Ya no quiero más tormento, ni creer en tu falencia Tú aseguras más quererme, sin consultar tu conciencia De a poco fui concluyendo y comprendiendo el error Te di mi alma de estanco, también mi sincero amor Los celos van destruyendo, sin piedad y sin razón Los dos estamos sufriendo, por no pedirnos perdón Si me quieres con locura, porque trata de ocultarlo Pero es demasiado tarde, tú ya no puedes negarlo Dame tu mano mi niña, que está esperando el amor Aquel que un día nos diera la más hermosa ilusión Los celos van destruyendo, sin piedad y sin razón Todos estamos sufriendo, por no pedirnos perdón Mario y Rosa Navidad Mario y Rosa Navidad Que siempre tengo presente Por más que a cierta distancia Nunca lo he sentido ausente Quiero con este cogollo Respetar otra ilusión Reviviendo que el pasado Reviviendo que el pasado, me alegra su corazón Los celos van destruyendo, sin piedad y sin razón Los dos estamos sufriendo, por no pedirnos perdón Si, yo quiero con este cogollo Yo quiero con este cogollo ¡Ay, a ver! ¡Si! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! Ha, ha, ha.